Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el ámparo de tu risa leve es como un cantar. Echa quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, las rosas engalanas. Se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo. Luciérnaca curiosa que me verá que eres mi consuelo. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo. Luciérnaca curiosa que me verá que eres mi consuelo.